Música Viviendo la vida a mi modo Siempre pendientes digan que hay que hacer Por el 602 repartiendo el pastel Nos tocó andar chambeando en todo Y los negocios se nos hicieron bien Hoy toca cosechar los frutos que sembré Y salí cabrón, pa' las bebitas yo salí cabrón Y en varios santos me paseo yo Y si me pide el champán pues le doy A celebrar que coronamos la vuelta por ahí Con una cenita en algún restaurante Un cortecito, un vino que mal da Y puro Genesis Records Su papa Luisa y Alba Ya nada me detiene a orir El mundo lo hice mío Lo compré, me jalo dos, tres nenas para el desestrés Rodeado de personas finas Las cosas son como tenían que ser lo que un día me propuse Hoy ya lo logré Y salí cabrón, pa' las bebitas yo salí cabrón Y en varios santos me paseo yo Y si me pide el champán pues le doy A celebrar que coronamos la vuelta por ahí Con una cenita en algún restaurante Un cortecito, un vino que mal da Me voy pa' París con unas barbís De dioros en ti me miran vestir Con unos diamantes de esos brillantes Van en mi cuello y son bastantes Y un saludón para el viejón Este del cielo lo extraño yo Si reportamos más no abusamos Si, si se ocupa pues deja el amor Música Música